No paramos hasta ver salir el amanecer No paramos hasta ver salir el amanecer Sin identidad a tu piel No quiero verte con él No sabes lo que te va bien, ma Bien, ma Aunque me vengan con diez, ma Tus piernas me hicieron peca otra vez Por ahí con Viri Hachi yo soy, te aprendí de ti todo En tu culo me perdí, en tu labio me encontré Yo ya sé que te perdí, sueño con volverte a ver Muchos sueños por cumplir, muchas mierdas que pasé Tengo a los míos puestos para el cuero Solo piensan en dinero Ellos hicieron que lo que vivas es un dream Es un dream O es una pesadilla, si no la reina McQueen Ya no puedo ni dormir, ni dormir Veinticuatro trabajando pa' que estoy orgullosa A mí, zen y supra, ya hay nula al dato No tenemos para esos gatos Shake it for me, that bitch okay Bailando se me pone a cuatro Yo con él es que soy Bill Gates Ese culo es millonario, doble G se volvió al gang Es un dream para medio barrio Sueño, sueño, sueño caro, yeah Que salió barato trabajando todo el rato pa' conseguir money dream Mami, ahora estamos clean Money dream Ya no debo preocuparme de cómo pagar mi bill Porque ahora estamos clean Porque ahora estamos clean Money dream Solo pienso en el dinero cuando me voy a dormir Ahora estamos clean Los chavales pray for me Con la neck y por suprir, yeah Yeah Estoy viviendo my dream En la cuenta un par de mil Las mamas bregas por mí Un par de velas y a dormir, yeah Tu coño es mi droga, mami, la cacade Y tomo pastillas pa' no verme crazy Tengo mil putas esperando mi playlist Pero solo una mequita del maitre Luz en mi cuarto parece un putero Brilla mi estilo en el hielo del cuello A ti si te pruebo Subiendo el level sin los caramelos Yo vendo, vendo, no blando Nunca vendo los de mi bando En el party like Diego Armando Esperando que te venga pa' salir de aquí pitando Yo sé que no soy un santo Pero te gusta como canto En la cama yo soy un diablo Y tú me llamas por la noche porque lo gozas pegando Ma, dime qué, qué tal si nos vemos luego Y nos damos el placer Estoy metido en tu juego, ya ves Me tienes en una celda, yo soy preso de tu piel Porque ahora estamos clean Money dreams Ya no debo preocuparme de cómo pagar mi bill Porque ahora estamos clean Money dreams Solo pienso en el dinero cuando me voy a dormir Porque ahora estamos clean Porque ahora estamos clean Porque ahora estamos clean Y yo, la verdad que la mierda esta al final va a salir guapa Está guapa hermanos Pero guillón está mejor Guillón Por eso Hijo ¿Eh? Usted se queda desde aquí Pero yo quiero verlo ¿Eh? 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 Gracias.